En una entrevista otorgada al programa Cara a Cara, el periodista Enrique Chávez le preguntó a Verónica Mendoza, presidenta del Movimiento Político Nuevo Perú, cómo evaluaba el gobierno del presidente Pedro Castillo en los últimos cinco meses. Ante ello, Mendoza indicó que como país hemos atravesado momentos muy difíciles por una profunda y larga crisis política, con cinco presidentes en un periodo de gobierno de cinco años, además de que todos los expresidentes elegidos en democracia están siendo procesados por corrupción. Verónica Mendoza también señaló que la pandemia del COVID-19 nos arrebató nuestros seres queridos y reveló crudamente cuán perversos es este sistema que puede generar crecimiento económico a costa del abandono de la salud y la educación. Sin embargo, todo este conjunto de dificultades se está superando gracias a la voluntad del cambio y esfuerzo tanto del gobierno como el de todos los peruanos que está permitiendo que continuemos avanzando. Asimismo, resaltó que en estos cinco primeros meses del gobierno del presidente Castillo, pasamos del 18 al 80% de la población objetivo vacunada. Esto en un contexto en el cual se demostró que el 90% de fallecidos por COVID en el segundo semestre del 2021 no estaba vacunado. Significa que están salvando vidas. En esa línea, mencionó que no quería imaginar lo que habría pasado si en lugar del presidente Castillo tuviéramos a Keiko Fujimori, Hernando de Soto o cualquier candidato que querían hacer de la vacuna un negocio. Felizmente, este Ministerio de Salud defendió la política pública y gratuita para todos sin discriminación. Además, resaltó que mientras algunos vaticimaban que en el gobierno la economía se iba a quebrar, que expropiarían diversos bienes y habría un control de cambios, lo que se ve es que el PBI ha crecido en un 13%, lo que demuestra que no solo se ha recuperado el nivel de crecimiento, sino que se ha superado el nivel que teníamos antes de la pandemia. Según Mendoza, estamos batiendo récords en términos de inversión pública y ejecución. Se construyeron 340.000 nuevos empleos formales y se redujo a la tercera parte el déficit fiscal, lo que significa que el crecimiento y la reactivación económica están en marcha, por lo que a pesar que hay muchas cosas pendientes, vamos bien encaminados. Por otro lado, enfatizó en que actualmente los conflictos sociales han sido canalizados a través del diálogo, sin muertos ni heridos, lo cual puede sonar como algo normal actualmente, pero lamentablemente en nuestro país lo normal era tener muertos y heridos en el tratamiento de conflictos sociales, pues incluso la propia Defensoría del Pueblo señala que solo entre el 2006 y el 2020 tuvimos cerca de 298 fallecidos por conflictos sociales. Finalmente, Verónica Mendoza aseguró que estos cambios son fundamentales que resaltar, pues pese a que aún no son suficientes, pero son importantes avances sobre lo que tenemos que continuar. Sí, primero que nada, Enrique, creo que todos somos conscientes de que como país hemos atravesado momentos muy difíciles, con una profunda y larga crisis política, con cinco presidentes en un periodo de gobierno de cinco años, todos nuestros expresidentes elegidos en democracia, ya procesados por corrupción, una pandemia que nos arrebató a nuestros seres queridos, que develó crudamente cuán perverso es este sistema que puede generar crecimiento económico, pero a costa del abandono de la salud, de la educación, en fin, un conjunto de dificultades que sin embargo, gracias a la voluntad de cambio y al esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos y peruanas, estamos superando, estamos avanzando. Y respecto de estos cinco últimos meses, yo quisiera resaltar tres cosas muy concretas, Enrique, que no, sin pretender ser exhaustiva, pero sí que creo que son fundamentales. Lo primero, Enrique, es que en estos cinco primeros meses del gobierno del presidente Castillo, hemos podido pasar del 18 al 80% de la población objetivo vacunada. Y esto en un contexto en el que se ha demostrado que el 90% de fallecidos por COVID en el segundo semestre de 2021 no estaba vacunado, significa que estamos salvando vidas. Y eso es muy importante. No quiero imaginar lo que hubiera pasado si es que en lugar del presidente Castillo tuviéramos en estos momentos a la señora Fujimori o al señor De Soto o a cualquiera de esos candidatos que querían hacer de la vacuna un negocio, ¿no es cierto? No quiero pensar lo que hubiera pasado. Bueno, felizmente hemos tenido un ministerio de salud que ha defendido la política de la vacuna pública y gratuita para todas y todos sin discriminación. Lo segundo, Enrique, que creo que es importante resaltar es que mientras algunos vaticinaban que con este gobierno la economía se iba a quebrarnos, iban a expropiar todos nuestros bienes, iban a hacer control de cambios, lo que vemos es que el PBI ha crecido en un 13% y no solamente se ha recuperado, sino se ha superado el nivel de crecimiento de antes de la pandemia. Estamos batiendo récords en términos de inversión pública, en términos de ejecución, se han constituido 340 mil nuevos empleos formales, se ha prácticamente reducido a la tercera parte el déficit fiscal, en fin, el crecimiento y la reactivación económica están en marcha. Aún hay muchas cosas pendientes, pero vamos bien encaminados. Y una tercera cosa, Enrique, que quisiera resaltar es que los conflictos sociales, como el de las bambas, por ejemplo, han sido canalizados a través del diálogo, sin muertos ni heridos. Y esto que estoy diciendo quizás puede sonar como muy normal, pero no hay que perder de vista que lamentablemente en nuestro país lo normal era tener muertos y heridos en el tratamiento de conflictos sociales. La propia Defensoría del Pueblo señalaba que entre el 2006 y el 2020 tuvimos cerca de 298 fallecidos en conflictos sociales. Entonces, estos cambios me parece que son fundamentales de resaltar, aún insuficientes, pero importantes avances sobre los cuales tenemos que continuar. ¿Y tú qué opinas sobre los comentarios de Verónica Mendoza sobre el actual gobierno de Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para siempre estar informado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!